Éxodo capítulo 26 El tabernáculo El santuario 26, 1, 37, Éxodo 36, 8, 38 Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con dos querubines artísticamente hordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancha. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Coce 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina les sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para el santuario entoldo de piel de carnero teñido de rojo y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Prepara para el santuario unos tablones de acacia para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho. Y contar con 12 ranuras para que cada tablón encaje con el otro, todos los tablones para el santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata para colocarlas debajo de los tablones, dos bases por tablón, para que las dos ranuras de cada tablón encajen en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata y pondrás dos bases debajo de cada tablón. Contrás seis tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y dos tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos dos tablones deben ser dobles en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya ocho tablones y 16 bases de plata, es decir, dos bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de acacia, cinco para los tablones de un costado del santuario, cinco para los del costado opuesto y cinco para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciniéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgalas con ganchos de oro en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre cuatro bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon en el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo, y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente. Para esta cortina prepara cinco postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes cinco bases de bronce. ¡Gracias!